Economía Popular y Solidaria ¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Es una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general. La Superintendencia se ha propuesto para el año 2017 ser reconocida a nivel nacional e internacional como referente en supervisión y control de la economía popular y solidaria, con procesos transparentes, confiables y de excelencia que impulsan la consolidación de sus organizaciones en procura del buen vivir. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Economía Popular y Solidaria El Ser Humano, Sujeto y Fin Revisando las constituciones anteriores a la de 2008, se podría suponer que en nuestro país la economía popular y solidaria apareció de buenas a primeras en 2008. En la Constitución de 1978 se decía que teníamos una economía de mercado, la Constitución de 1998 hablaba de economía social de mercado y solo en 2008 la Constitución, en el artículo 283, señala que el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. La Constitución de 2008 lo que hace es reconocer la existencia durante décadas de una economía popular y solidaria, que hasta entonces había estado invisibilizada. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Economía Popular y Solidaria ¿Qué es lo popular y solidario? Cuando hablamos de economía popular y solidaria, estamos hablando de organizaciones socioeconómicas que nacen de las bases, de la misma gente. Es la gente la que se organiza y da soluciones a sus necesidades, sean estas financieras o no financieras. No están pensando en la ganancia, en el rédito, en el poder, sino en la satisfacción de las necesidades de las personas. Por eso se convierten en un gran referente del desarrollo local, en modelos alternativos de desarrollo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Economía Popular y Solidaria Economía Popular y Solidaria Enredo Hay que establecer tejidos productivos y financieros entre las diversas organizaciones de economía popular y solidaria, en perspectiva de construir un nuevo sistema que tenga al ser humano como centro del desarrollo económico y social. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Economía Popular y Solidaria Tres Sectores Si a usted le hablan del sector financiero, casi con seguridad se va a imaginar a los bancos privados. Pero no. En el artículo 309 de la Constitución de 2008, se señala que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Los tres sectores intermedian los recursos del público y para ello contarán con normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo.